La estrategia de marca es toda esta parte que está debajo del iceberg, donde entiendes quién es tu público objetivo y luego puedes usar eso para crear un posicionamiento en el mercado, el cual te va a ayudar a llegar a esa audiencia con algo nuevo y diferente, lo cual te va a ayudar a ti a crear una diferenciación en el mercado y por lo tanto vas a atraer a un segmento de la población el cual está interesado en ese tipo de empresa que ofrece esos servicios específicamente.